La gobernadora Vidal, también el presidente, han dicho que había que reclamar con los chicos en la escuela. Bueno, el año pasado hubo un conflicto muy largo, una parte fue con paros, otra parte sin paros. Y este año estuvimos con los chicos en las aulas y demuestra que es una frase hecha nada más, que los chicos en las aulas, por más que los chicos estén en las aulas, las negociaciones no avanzan. Porque recién acabo de decir, 5 propuestas exactamente iguales, difieren en una gratificación, que la llaman gratificación eufemísticamente, porque no es para todos los trabajadores, es para una parte, y esto hace que sea absolutamente imposible de aceptar. Y nosotros vamos a ir el jueves 5 a una medida de fuerza, a un paro, en conjunto todos los trabajadores que dependemos del Estado bonaerense, estatales, docentes, judiciales, de la salud, todos, para reclamar que haya una paritaria que recupere el poder adquisitivo del salario y condiciones dignas de trabajo. Los impuestos los aumentaron, deuda tomaron. Y que la CUNSA diga si es verdad o no que la provincia recuperó fondos de coparticipación. Sí, es verdad, los recuperó. Ahora, lo que dice la provincia, que dijo la gobernadora en la apertura de sesiones en la legislatura, fue que hay un cambio de asiento contable. Antes se llamaba aportes del Tesoro Nacional y ahora son fondos coparticipables. Bueno, entonces al final recuperó o no recuperó. ¿Por qué entonces la gobernadora desistió de que la Corte falle? La gobernadora terminó habiendo un acuerdo, no un fallo de la Corte. Se suponía que la provincia de Buenos Aires iba a tener más fondos. 40.000 millones este año, 65.000 millones el año que viene. Ahora, por más que ganamos, hacemos todo un montón de cosas, nos dicen sí, están esos fondos, resulta que al final no están.